Yo tengo cinco años ya viviendo aquí y yo no había visto una inundación. He visto inundaciones, pero no así como es. Afirmación que se escucha una y otra vez en esta ciudad, la cual fue sobrevolada hoy por el senador Robert Menéndez. La realidad es que todavía vemos las consecuencias para muchas familias que se encuentran a bajos niveles de inundación. Hay esas familias en las cuales la inundación ya se ha ido, pero donde se ve la consecuencia de toda su propiedad privada. Y entendemos las necesidades de esa familia. Tan solo ayer el gobernador Chris Christie visitó Patterson con la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Just got a message from the White House that the president has approved the disaster declaration for New Jersey. La misma que le informó al líder estatal la decisión del presidente Obama de declarar estado de emergencia en New Jersey. Estamos contentos el senador Lautenberg y yo de que el presidente Obama respondió a nuestra petición inmediatamente de tener una declaración de emergencia para que el gobierno federal pueda asistir los residentes del estado de New Jersey. Los residentes, por su parte, ya están evaluando la labor de los líderes locales y estatales a cargo de este desastre natural. Lo han manejado correctamente porque han hecho todo lo que tenían que hacer. Prácticamente no ha habido muchos muertos y cosas por la insistencia que pusieron. Podría ser peor si la policía no trabaja, pudiera ser la gente ya donde no tuviera uno. El senador Menéndez asegura que por los últimos años él ha invertido con el senador Lautenberg 19 millones de dólares en proyectos para evitar que esto vuelva a suceder. Ahora están esperando la visita del presidente este domingo para saber qué va a suceder con estas áreas y los proyectos en el futuro. Desde Teterboro, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en español.